Baila con Nosotras Del colegio Lasalle de Envigado, ellas ya se están preparando, ¿cómo lo están haciendo? Pues muy bien, estoy haciendo todos los días y remarecen las horas de clase para que todo nos salga súper bien. ¿Y ustedes cómo se dieron cuenta de Baila con Nosotras? En las páginas de internet había muchos afiches y como nos gusta tanto bailar decidimos inscribirnos. Bueno, ¿y ustedes por qué decidieron participar en este concurso? Nosotras decidimos participar porque a todas nos gusta mucho bailar y además divertirnos. Bueno, ustedes hacen parte de los 10 grupos que tienen más códigos inscritos. Pues bien, para participar en la final se tienen que mantener en ese nivel y tienen oportunidad hasta el próximo 25 de abril de inscribir todos sus códigos. O sea, sí, que ustedes que están en su casa también pueden inscribir sus códigos y participar de la gran final. Pues bien, este es uno de los grupos que está participando en Baila con Nosotras. Inscríbete en www.bailaconnosotras.com y nos vemos en la gran final. ¡Somos The Fine Club! ¡Gracias nosotras!